Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez Las bromas que sé me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz Orgullosa lo puedo anunciar Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Todos decían que fui una niña precoz Bailé y canté, sobresalí por mi voz No le pregunto cuál es la razón Porque siempre gana la gran atención Una simple canción Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir, debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Qué suerte tuve Soy tan dichosa de cantar Quiero que todos disfrutemos Quiero que todos disfrutemos juntos Qué feliz, qué placer es cantar Quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir, debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Gracias por ver el video